Música No puedo, no puedo, no puedo vivir Quiero decirte que también yo estoy tumbando y tengo No me queda nada que quieres de mí Hoy ya no me puedo mentir, ahora entiendo bien por qué Puedo olvidarte así No quiero un nombre de cuentos, no That love will grow when they believe again Fui solo el confrero del amor que perdías Insustible amor, como de tu enano Este de quererme, deje de enamorar Adelante, ah, ah, adelante a Aquí está, aquí está Luz, corazón y volar Un río primer Pareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando Quiero, 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 yo quiero ser alguien Quiero, quiero, yo quiero ser alguien Por besarte, mi vida cambiaría en este vuelo Por este amor valiente No hay nada que, por amor, amor Dejé, que no queda mi suerte Y que no queda mi suerte Sufrimiento En serio Me he deseado un poco Demasiado tarde Si no eres capaz Ser de nada Si algo de ti yo tengo Dime verdad que eres más Dime verdad que eres más Y no fue suficiente vivir Traicionándome en silencio Que estoy congelando el tiempo When we go to war Can't do this anymore Que te va el derecho De hacerme sufrir El tiempo Que estoy congelando el tiempo Armas en mis ojos Tu mirada Fue mi culpa Quererte cambiar Convertirte en algo ¿Dónde vamos a parar? Juro y bésame Y esconde la mirada Cambiar mi suerte Ya me está encantando Conocerte Quiero que me cuente No gusta a alguien Y por eso en mis ojos Tu mirada Ande Lleva mi un gotito al paraíso Vuelve la Llamas mi imaginación Que mis sentidos Me enamoré de una Corazón me mueran Corazón me mueran Que río primero Ya sé de quererme Dejé de enamorar Corazón me mueran De mis zapatos Corazón me mueran Que creerme Que te miras De lo que quería De la que amamos Vete a donde quieras Prueba mientras puedas Y necesito Yo baila De la manera en que me miras Y yo Ay, todo lo que Fue lo que Fuimos a de Cuando me das nada Y no hacemos nada No te cambio Ni por todo el dinero Porque llores Si me quieres ponte ya los pantalones Que tus errores no se arreglan Oh, na, na, na Oh, na, na, na Solo faltarte bien Si te rompes por dentro Esta es tu vida, solo un momento Diciembre Te di el corazón Al llegarme a vivir Lo que ya te he olvidado y que ya no te quiero más Si te quiero más Si yo fuera tú Si yo fuera tú Me daría las gracias Tu amor a alta velocidad Sé que a veces me puedo descargar